de su parte con la selección guaraní. La última posibilidad que tengo de volver a jugar en un mundial a no ser que la FIFA cambie y cada dos años se dispute un mundial. Pero igualmente me encantaría poder estar en el mundial de Japón y Corea porque va a ser un mundial fabuloso. José Luis Chilaver ama el fútbol tanto como a su país. Sin embargo, sus principios morales y políticos lo obligaron en 1999 a renunciar a esos dos amores. En la Copa América, Paraguay no contó precisamente con Chilaver en un campeonato organizado por el general Lino Oviedo. Esto es sencillo. El tiempo es la justicia. Tarda pero llega. Cuando este personaje, porque yo ya no los nombro, no los nombro porque, primero, para mí está muerto en vida, segundo, está muerto políticamente, y tercero, de que me siento muy orgulloso de que cuando fue general en Paraguay, yo lo he criticado cuando tenía poder. Lamentablemente mi país, en el poder, está enquistado la corrupción y si un país no tiene una justicia buena, no se ataca el área de educación, tampoco el área de salud, las tres áreas juntas, es imposible salir adelante. Entonces te digo esto, Paraguay hoy en día es una monarquía. Una monarquía que maneja a la familia Argaña, que utilizan los hijos del vicepresidente asesinado, utilizaron la muerte del padre para ocupar cargos importantes en el poder, en el gobierno. Y eso es lo peor. Y me di cuenta que la gente en Paraguay cada vez está pasando situaciones muy penosas y a los políticos no les interesa. A ellos les interesa llenarse los bolsillos y que, en definitiva, en mi país, lamentablemente, no hay ninguna persona que demuestre honestidad para poder sacar el país adelante. Todo lo que yo he manifestado de la Copa América, que Paraguay iba a ser un fracaso, lo fue. La gente, por ejemplo, decían que Chilabert estaba equivocado al comienzo, los periodistas me criticaron. Hoy en día me dan razón. Pero es fácil, primero jugarse el pellejo a uno mismo y primero criticarlo a uno y después decir, no, Chilabert tenía razón. Yo lo dije en su momento. Y la gente sabe perfectamente que cuando yo digo una cosa es muy difícil que lo erre. Controversial, frontal, discutido. Quizá uno de los mejores arqueros. Un triunfador sin duda que sabe que algún día llegará el fin de su carrera y como todo en la vida lo enfrentará con ese sentido común que lo ha caracterizado. Los futbolistas tiran un mensaje y dicen si un día me levanto y no tengo ganas de ir al entrenamiento es el día de que me retiro. Yo digo de que el día de mañana vengo a un entrenamiento y veo que la pelota agarró velocidad y yo quise sacar la mano para taparlo y la pelota me pasó. Eso quiere decir que los reflejos ya no responden y es el momento de dar un paso acostado. Pero es importante hay que ser inteligente y saber retirarse a tiempo. Qué bueno que sigue con nosotros. Además de visitar a los 32 equipos que toman parte en la Copa Mundial viajaremos por los 5 continentes para conversar con algunas de las más grandes estrellas que veremos en Corea y Japón este verano. Para iniciar el equipo ideal el equipo soñado del Mundial 2002 vamos hasta Estrasburgo, Francia para conocer al portero número 1 de Paraguay. De todos los grandes porteros que viajarán al extremo oriente este verano ninguno despierta mayor interés que el legendario José Luis Chilabert. No solo es la última línea de la defensa paraguaya Chila es a menudo también su primera línea de ataque. Tengo que reconocer el cariño y la confianza que tienen primero mis compañeros después el entrenador de dejarme ejecutar un tiro libre porque muchos entrenadores piensan de que si pega el balón en el muro hay un rebote me pueden convertir en un gol pero para eso están los mediocampistas que ya nosotros trabajamos perfectamente. Si hay un rebote la opción es directamente hacer falta cortar la jugada para que yo pueda llegar rápido a la portería. Su precisión a balón muerto ha hecho de Chilabert un hombre tan temible en el área enemiga como es intimidante en la suya propia. Hay que tener en cuenta que no todo es casualidad yo practico muchísimo los tiros libres y durante la semana practico entre 80 a 120 balones lo importante es que los 65 goles que llevo marcado en mi carrera no fueron de casualidad fueron gracias al trabajo. Luego de Francia 98 este mundial será el segundo consecutivo para Chilabert y Paraguay. Para mí era la primera vez que jugaba un mundial para todos era la primera vez fuimos el primer partido contra Bulgaria empatamos 0 a 0 al ver que le jugamos de igual a igual a Bulgaria nosotros nos dimos cuenta que podíamos más a la vez jugamos contra España un gran partido y los españoles pensaron que nos iban a pasar por arriba que con los nombres y con los contratos millonarios que tenían sus jugadores que iba a ser un partido fácil empatamos 0 a 0 y eso fue prácticamente lo que le costó a España salir del mundial El número uno paraguayo juega actualmente con el club Estrasburgo de la segunda división francesa es uno de los grandes sudamericanos que han salido a Europa para prepararse lo mejor posible para este próximo mundial Siempre es mejor tener jugadores con mucha experiencia porque los mundiales se ganan con jugadores con experiencia Paraguay tiene un gran equipo tenemos un bloque muy sólido lo interesante es que no nos debemos confundir debemos pensar de que nosotros somos iguales que todos pero no superiores ni inferiores somos iguales Una controvertida suspensión ganada durante la eliminatoria hará que el primer juego de Chilaberte en el mundial sea contra España lo cual significará verlo jugar ante Raúl pero Chilaberte está feliz de enfrentarse a los mejores delanteros y mediocampistas del mundo no les tiene miedo alguno me gusta mucho ver los jugadores como Rivaldo como le pegan al balón Zidane mismo con las jugadas que hacen en el mismo caso Figo cuando va por la banda derecha y tira esos centros que son muy difíciles para los porteros en el mismo caso de Raúl que trata siempre de hacer la jugada muy simple hay que cuidarse mucho de ellos pero da placer jugar en contra de ellos también a juzgar por sus pasadas actuaciones Chilaberte podría ser titulares en cualquier encuentro pero su mayor sueño sería hacer historia en el juego contra España sería fantástico marcar contra España el primer partido mío en el mundial no ha ocurrido nunca y espero que se dé conmigo seguimos enfocados que se dé conmigo